bien aquí tenemos trigo y vamos a preparar quipes con ellos esta vez le vamos a mostrar como nosotros sacamos el agua es muy fácil aquí está le vamos a poner agua para hidratarlo durante una obra llevamos a tener agua se hidrata entonces hay que sacarle el agua esto es muy trabajoso para muchas personas pero aquí le vamos a decir como hacerlo para que vea qué fácil es ya después de una hora de tener un agua ya se hidrató ponemos un colador y hacemos esto y lo vamos a hacer a dejar ahí durante una hora 45 minutos y no tienes que imprimir absolutamente nada en este tiempo usted puede ir cortando todo preparando toda la carne para preparar los quipes y así no tendrá que exprimir o dejarlo con mucha agua y se le van a abrir los quipes esta es la técnica que utilizamos fíjense todo el agua sacando todo el agua creca inmediatamente y lo vamos a dejar ahí listo que les parece en ese tiempo vamos preparando absolutamente todo y qué bien para preparar quipes puede ver en nuestro canal como hacer quipes ya está seco pasó una hora ahí está el agua que le quedaba y el quipe está húmedo está así perfectamente como debe estar bien y ya ahí solamente hay que mezclar todos los ingredientes y tomar los quipes listo